Saludos a todos y todas. Es un gusto estar aquí en San Jerónimo de nuevo. Y le doy gracias a Dios por esta bonita oportunidad. Ustedes saben que yo vengo de un municipio también pequeño, del sector rural de Honduras. Y me alegra que hoy estemos celebrando un Día del Niño con niños alegres, con estos parques. Son 118 en todo el país, pero le he dicho a Max, que debemos de llegar por lo menos en nuestro gobierno 200. Y que la vara quede alta para que los gobiernos que vengan puedan seguir trabajando en algo tan importante como es esa sana convivencia. Esa sana convivencia que se nos perdió en muchos lugares de Honduras. Y por eso tuvimos una de las más grandes tragedias de nuestra historia, que es una violencia irracional. Llegamos a ser el país más violento en la faz de la tierra. Perdimos la tolerancia entre familias o del prójimo. Y esos principios y valores que antes eran tan afianzados en las familias nuestras, y en el barrio, en la colonia y en la aldea, que con el apoyo de las iglesias, y en algunos casos de los maestros, se nos perdió bastante en las décadas atrás. Yo no quiero que ustedes olviden. Sería terrible para Honduras olvidar eso, porque a consecuencia de esa hora de violencia perdimos más de 92 mil días. Y cuando le dicen a uno que es parte del país más violento del mundo, eso debe desacruirlo. Y yo les dije a ustedes que si yo he llegado a la presidencia en materia de seguridad, yo iba a ser lo que tenía que ser. Y un esfuerzo importante ha sido fortalecer la transformación de la policía, comprar mucho equipo como patrullas, tener más y mejores policías, meter a las Fuerzas Armadas en esto, de la seguridad, crear la policía militar, la Fuerza Nacional Antimarras y Pandillas, tener más inteligencia, apoyar con más del doble al Ministerio Público en Presupuesto, a los jueces, a los magistrados. Pero eso solo es una parte. La otra parte, quizás de largo plazo la más importante, es construir estos espacios de sana convivencia. Porque eso hace que el niño desde chiquito aprenda a compartir con el otro, pero respetándolo. Vean en un partido de fútbol, existen reglas. Si usted no respeta esas reglas, existen consecuencias. Pero también existen los reconocimientos, que son los goles. Y por eso es importante para nosotros masificar en materia de prevención toda esta política que llamamos nosotros de sana convivencia. Yo quiero felicitar a los muchachos, Rolando, y a usted, y a la corporación, a todos los que tuvieron que ver con esta decisión. Porque vean, cuando hay una cancha con los parámetros que indican que son canchas oficiales, o los tamaños, ¿cuántos juegan ahí en cuando fútbol? 22, 25, 45 de cada equipo en la banca. Y no de cuántos vieron. Pero yo he visto que no me le daban chance a los niños, chiquitos. A veces solo jugaban los grandes, y tienen todo. Pero en ese campo de fútbol grande, no va el adulto mayor a hacer sus ejercicios de estiramiento. Y ahora, gracias a la decisión de los jóvenes y de la comunidad, van a tener esta cancha de fútbol rápido, pero allá también van a estar los niños, van a estar los abuelos. Van a estar los que ya van de mediodía abajo. Esa gente necesita también convivencia. Cuando al adulto mayor se le deja olvidado en su casa, en el último cuarto. En la mañana, en los días de semana, los adultos mayores, ya los más ancianitos, unos se llevan a otros al parque, y comienzan un espacio de convivencia que antes no tenían. Se celebran los cumpleaños. Ponen, aunque sea con un celular, una música de marimba de aquel tiempo, y se ponen a bailar. Vuelven a vivir. Para eso también son los parques. Y lo he visto también, líderes de las iglesias, tanto católicas como evangélicas, usando los parques para poder orientar a los niños, a la comunidad. Entonces, es un parque multipropósito. Entonces, vean que no solamente es la represión del delito, es trabajar fuertemente en edificar un nuevo ciudadano. Así como los creaban antes, pero que después se interrumpió eso. Entonces, quiero agradecerle, Rolando, a usted y a la corporación, porque hemos trabajado juntos, con la dirección del parque, que dirige Max y a todo el equipo, y decirle también a todas las comunidades de San Jerónimo, de Comayago y de toda Honduras, que uno puede tener la intención como presidente. Pero es bueno que los hondureños sepan que los que aprueban el presupuesto son los diputados. Y yo quiero agradecerles por el apoyo que me han dado en estos proyectos. Porque si no fuera por ustedes, los otros diputados le darían este dinero para otro lado. Y para eso es que vamos a elecciones. Para definir en qué camino queremos avanzar. Y yo dije, necesitamos recuperar el país, porque lo perdimos prácticamente a raíz de la violencia. Y este trabajo es sumamente importante para poder bajar la tasa de incidencia de homicidios en el país y seguir trabajando todos los días en eso. Porque la seguridad no se descuida ni un segundo. Y ese es el error que cometieron los que estuvieron antes. Y nosotros decidimos de frente, fuerte en esta lucha. Y no ha sido fácil. Pero gracias a Dios vamos avanzando. Y tenemos que seguir trabajando. Ahora bien, yo quiero aprovechar que está Wilmer aquí en Mendoza para decirle al gremio cafetalero que les agradezco por su confianza. Tenemos hoy ya un acuerdo nacional para apoyar al sector cafetalero. Y un ciudadano de San Jerónimo ha jugado un papel importante a nivel nacional para que ese acuerdo sea posible el día de hoy. Muchas gracias, Wilmer. En el mundo que digo por todos los departamentos casi. Y finalmente ahora tenemos 760 millones de lespiras para apoyar anualmente a un sector tan importante de la economía nacional como son los productores de café. El bono cafetalero. ¿Cuántas veces lo habían visto ustedes antes? Bueno, lo postulamos con ustedes. Ahora es el segundo año que lo entregamos. Y gracias a Dios el precio ha mejorado y tenemos dos años de estar fertilizando con los pequeños productores. O sea que esperamos más divisas. Y lo bueno del café en Honduras es que de cada 100 lempiras de la economía 5, 5 vienen del café. Y cuando hay época de cosecha son un millón de personas trabajando. A veces tenemos que traer gente de otros países como Nicaragua o Guatemala para que nos vengan a ayudar a recolectar el café. Pero Honduras tiene la bendición en su sistema cafetalero que la gran mayoría de los productores son pequeños productores. Entonces ese dinero llega a las familias en un gran número. También estamos apoyando con secadoras solares, apoyando el Icafé. A propósito, quiero mandarle un mensaje al ministro Luis Mata y a la superintendencia de Concesiones. Entonces, Wilmer me acaba de solicitar algo que me parezca muy acertado. Ya el 15 abrimos el aeropuerto Palmerona para invitar a las líneas aéreas que se vayan ya trasladando. Ese va a ser un aeropuerto referente en América Central. Pero tiene razón Wilmer. Lo que me decía que comentaban con don Pedro Mendoza. Si nosotros somos de los productores de café más grandes del mundo, ¿cómo no vamos a tener un espacio en ese aeropuerto para que las diferentes variedades del café puedan estar disponibles para todos los pasajeros que echan y salen de ahí? Entonces, aquí públicamente le estoy pidiendo a la concesionaria y a través del gobierno que nos abra ese espacio para el Instituto Hondureño del Café y que la gente pueda ir a ver los diferentes tipos de café que tenemos y empezarle a hacer campañas. Al gobierno se apetece de estar conmigo. Entonces, eso para nosotros es muy importante, como también debe ser ese aeropuerto como un muestrario o vitrina de todas las bellezas que Honduras tiene. Para que propios extraños que pasen por ahí también se lleven alguna cosita o aprendan más de nosotros. Muy bien. También hemos incluido en ese proyecto la alianza con los cafetaleros algo muy importante, que es un sistema de becas. Necesitamos educar en una agricultura y en una cafeicultura inteligente, diversificada a la nueva generación de productores. Yo aprovecho para decirles, productores de café, yo sé que el precio va a estar bien, sepan vender su café, pero no dependan únicamente del café. Si ustedes ya tienen una finca y pueden hacer un pequeño reservorio, una pequeña lagunita y tener un sistema de riego, en un espacio, miren, como esta carpa, hasta aquí, hasta este primer tubo, ustedes pueden tener una especie de bandejas aquí, una serie de vegetales y frutas que pueden estar produciendo permanentemente con un sistema de riego corboteo. Y allá en el otro cuadro pueden tener zacate o maíz para estar picando para los animales y tener unas tres, cuatro vaquitas estabuladas. Y en el otro pedazo allá poder tener una cerda parentera, de esas que tenemos aquí en Comayagua, de las mejores razas del mundo, tenemos el parque de genética de cerdos el mejor de Centroamérica. Y estamos llevando especies menores a los diferentes lugares. Y hay cerdas que le pueden producir entre 12, 15, 16. Y ahí podemos también tener ese otro espacio. Y en el otro espacio poder tener unas 14 gallinas en un corralito en alto. Esas 14 gallinas le dan huevo para alimentar a una familia de cinco personas y vender la otra mitad de huevo a la semana. Claro, ocupa un buen gallo también y que también lo damos nosotros. Fíjense todo lo que les estoy diciendo en un pedacito de tierra tan pequeño. Y le pido aquí a Rubén que me la recuerde a Solita y a la SAC el proyecto ya de las paquillas preñadas que queremos empezar a llevar a las aldeas donde se nos ha perdido el ganado de huevo. Esa no va a ser solo la mitad del valor. La otra la vamos a financiar con crédito solidario. Necesitamos empezar a mover otra vez la agricultura diversificar las fincas diversificar la producción y hacerlo también de manera inteligente. La base de una agricultura exitosa está en proteger las cuencas que producen agua. Si usted tiene agua todo el tiempo en su propiedad con un sistema de riesgo inteligente usted va a tener el lote todo el tiempo. Puede tener frijoles tres cosechas al año. Prueben tónganle sistema de riego al café y ya van a ver los niveles de producción que van a tener. Sistema de riego donde va la gotita al pie de la planta y ahí va el fertilizante. Hagan el experimento hagan los números y después me cuentan. Y van a decir hombre si invito a Orlando tenía razón. Tenemos que transformar el campo y lo bueno para Honduras es que el 46% de la gente vive en el campo. La mayoría venimos del campo. Y si innovamos la forma de hacer la agricultura si apoyamos a los productores de alimentos la gente que está en el campo va a tener un mejor nivel de vida. Por eso nosotros promovemos vida mejor. De eso se trata. De aquí vamos con nuestro colindres a entregar títulos de propiedad. a emprendedores porque queremos que la gente también sea dueña con documento en mano un documento serio, sólido que le dé certeza de que eso es suyo y que nadie se lo va a quitar y le va a poder heredar a sus hijos. Esto apenas comienza. Pero bueno yo no me puedo ir de aquí sin decirles también esto del parque de salud. Porque si usted no lo come y come y come y no es actividad física puede terminar un poco más grande a lo ancho que para arriba y la obesidad muchas veces trae hipertensión y unos de nacimiento traemos ese problema otros colesterol pero si hacemos actividad física diaria y tomamos agua bastante y hacemos ejercicio créanme que cualquier enfermedad la vamos a resistir más fácil y hablando de la pandemia yo quiero felicitarlos como hay agua ha estado vacunando bastante pero se nos está quedando gente todavía no descansemos hasta que el último esté vacunado las mujeres embarazadas deben de aprender de lo que dicen los pediatras y los ginecólogos si la mujer embarazada se vacuna está protegiendo a su niño y cuando nazca van a ser protegidos y para aquellos que le tienen miedo a la vacuna yo les digo cuántos millones de personas en el mundo ya se vacunaron pregúntenle a los que ya se vacunaron si es cierto que les salió una colita chancho o que el cuero se les hizo el arrobo porque como dijo una señora es que dicen que con esa dosis viene un chip y una muchacha que estaba a la pala dice a doña Elvira se le ponen el chip y délo con recarga para que de una vez tenga las llamadas no es cierto esas cosas de camino real son cuentos tenemos que vacunarnos miren los números que tenemos ahorita en Honduras sacamos una estadística de cada 100 personas que están hospitalizadas oigan bien de cada 100 personas que están hospitalizadas 90 es porque no se vacunaron que más prueba que esa vacunémonos en el mundo no vamos a estar seguros si no vacunamos hasta el último que los médicos digan que tienen que vacunarse ¿saben por qué? porque si a esa persona le da y sobrevive y contagia a otro el virus va cambiando va cambiando y una vacuna va siendo menos resistente tenemos que vacunarnos todos yo le pido a las iglesias a los medios de comunicación a los líderes gremiales comunitarios que nos ayuden con eso la vacuna es para proteger la vida es para proteger la salud pero la vacuna también es reactivación económica es generación de más empleos recuperar los que hemos perdido reinventar los nuevos negocios miren donde hemos ido vacunando rápidamente la economía va creciendo que no podemos desconocer el golpe duro que hemos tenido a la economía y también viene no solo por la pandemia sino por las tormentas que hemos tenido y vamos avanzando muy bien reconstruyendo y construyendo carreteras por todos lados pero las tormentas nos vinieron a destruir mucho lo que habíamos hecho lo estamos reconstruyendo de nuevo y vamos a dejar un sistema carretero en el país de aeropuertos de puertos sistemas de migración de aduanas el mejor de Centroamérica pero eso es para que la gente mejore en su actividad económica agrícola comercial a lo que se dedique de eso se trata también pues bueno yo contento de estar aquí nuevamente en San Jerónimo ahora alguien decía a Juan Orlando lo han llevado en estos dos meses tres veces a San Jerónimo a tres eventos les digo bueno no me molesto porque me siento bien aquí Comayagua es un lugar que después de ese aeropuerto y de esa gran autopista de cuatro carriles que pronto llegará al océano pacífico y nos va a conectar con el atlántico va a ser un lugar privilegiado en Centroamérica vuelenle ojo para que lo aprovechen bien ya mi gobierno está de mediodía abajo así como va Emilio Silvestre en su edad pero que yo reconozco como Derin que también hoy es el día de él porque es un niño viejo o al revés es un niño con alguna edad como yo pero ya pensando en que vamos a entregarle el 27 de enero a otro presidente que escoge el pueblo hondureño por la voluntad de Dios quiero decirles que quiero que quede alta la vara vida mejor no existía para atender a los pobres a los más necesitados no teníamos bonos cafetaleros municipios como San Jerónimo quedaban en el olvido como quedaba mi departamento de Lempira no había una política dirigida a recuperar la seguridad del país yo espero que los que vengan en la campaña puedan decirle al pueblo hondureño como van a ser más y mejor de lo que ya hemos hecho nosotros porque yo sé que se puede como encontramos este país nosotros que es al borde del abismo pero juntos todos miren a donde lo tenemos a pesar de la pandemia y de las tormentas y de las grandes adversidades hoy honduras está de pie y se está levantando con el esfuerzo de todos preocupamos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos algo mejor todavía así es de que digámosle a los que vengan en la campaña que nos digan qué es lo que van a hacer para que también ustedes puedan escoger yo solo les pido un favor yo no sé aquí en San Jerónimo cuando uno andaba buscando ganado allá en la empira decía mi papá mira hijo si te perdés subite a un cerro y me gritás para saber dónde estás vamos a bañando buscando ganado que se perdió y le digo si no lo escucho o usted no me escuche a mí cuando me escuché eso un ruedito ponete la mano aquí y le digo por qué porque así la oreja se hace más grande y entonces le digo y qué quiere que le grite decime papá aquí estoy y saben por qué para que hiciera más eco y se mantuviera el grito pero tenés que andar con la mano así para escuchar más entonces yo les pido a ustedes anden con la mano así con la mente abierta y el corazón también abierto para escuchar que es lo que más le conviene a Honduras no se vayan a equivocar no se vayan a equivocar aquí hay propuestas ya en el camino que me ha sorprendido que no se respeta la vida cosas que a nosotros nos sorprenden aunque parezcan en otros países con aplausos como el matrimonio entre personas del mismo sexo yo respeto las orientaciones de cada quien pero me ha sorprendido escuchar hace poco que en los niños en las escuelas no harían diferencia si uno es varón o el otro es niña y me ha sorprendido y me ha preocupado porque ahí en Estados Unidos me decía un ex embajador de Estados Unidos ante la OEA presidente Juan Orlando ¿cómo es posible que ahora en las escuelas de aquí de Estados Unidos le digan a un niño si usted quiere venir con vestido mañana venga si quiere venir vestido de otra manera y yo le decía así es así es me dice entonces el niño termina perdiendo por la niña y no sabe qué identidad tomar pero nunca creí que lo iban a venir a proponer aquí a Honduras nos estamos jugando mucho en esta elección reflexionen piensen piensen en sus hijos y en sus nietos ahora yo me preocupo más porque ya no solamente son mis hijos que tengo cuatro y ahora tengo una nietecita aunque en parte también es de Comayagua originaria y me viene otra en camino con mucha más razón para hacerles esta reflexión no vayamos a permitir que se nos pierda este país por favor habemos unas personas que lo hemos arriesgado todo y aceptamos desde el inicio que iban a venir consecuencias difíciles y las estamos enfrentando pero no es justo que eso quede nada más en un sacrificio y no edifique por eso los que son candidatos alcaldes diputados presidentes sean los más francos con el pueblo y el pueblo póngase la mano en la oreja y el corazón abierto para comprender que es lo mejor para cada uno de nosotros yo ya no ando pidiendo el voto solo les voy a pedir que sepan escoger y hagan lo mejor por San Jerónimo por Comayabra por Honduras y eso es lo mejor para sus hijos y los hijos de sus hijos de eso se trata yo después del 27 yo después del 27 Rolando vendré aquí a San Jerónimo ya como ciudadano ahí ando en una moto ahora con casco ni cuántas edades que uno andan ahí porque cuando uno anda ahí a veces llega mucha gente entonces voy a venir aquí a ver de nuevo cómo está evolucionando en San Jerónimo siento que ustedes son un gran ejemplo para Honduras y con esto termino que aprendan los demás alcaldes y municipios de lo que ha ocurrido en San Jerónimo el desarrollo que he visto la facilidad de trabajar con la corporación con el alcalde y miren qué interesante lo que decía Rolando ha mantenido el triaje todo el tiempo y a otros alcaldes y municipios les damos el dinero y ni aún así mantienen los triajes cuando se trata de la vida de la gente ahora me lo felicito y lo voy a poner de ejemplo en la red de Honduras por mí seguiría yo aquí pero algunos me imagino que se desvelaron se están durmiendo o sea ya por el calor tenemos que entregar otros beneficios por ahí tengo que viajar hasta las tierras del indómetro allá en la espira más tarde que tengo otros eventos pero contento alegre de ver estas cosas de ver los niños alegres estas cosas no existiendo tenemos que hacer más y mejor cuídelo cuídelo yo estoy de todos cuando terminamos esta cancha y aquello terminado y las demás obras yo le puedo decir les digo a los diputados para que me les digan a los demás diputados aquellos que que solo en peito pasan que venga yo le puedo dar con combustible me lo traen para que miren aquí está el dinero el pueblo hondureño llegando a donde no llegaba antes a los niños con traigo y rolando viste los empezaron los chatillos ahí para que más o menos conozcan que aquí viven hondureños también porque a veces cuando somos de tierra adentro como una vez que llegué a los 13 años a San Pedro Sula a estudiar me dice un amigo de San Pedro claro yo siempre ahora el pelo se me agacha un poco por la edad y porque me he hecho un poco de un guante pero yo dejo el pelo parado como rolando y en aquel momento más parado yo flaquito con unos paños blancos de tanto sol de andar ahí en el mundo y me dice oíme hijo de dónde venís y le digo vengo de la empira ah me dijo entonces vos sos misquitos no le digo es que la empira se le llama puerto de la empira que en la cabecera departamental de gracias a Dios ahí se suele empira el otro es el departamento que está en occidente de todas maneras me dice venís del monte vaya dije yo cómo nos miran esto y después me puse a pensar hace unos días cómo es yo sé cómo es la vida alguien de una aldea del departamento de la empira gracias a Dios presidente y ahora estamos diciéndole atiendan a la gente que nunca habían atendido porque somos tan hondureños como cualquier sanpedrano cualquier banquero que está allá en Tegucigalpa nada más que el estado tiene que estar para apoyar primero al que más necesita al que ha estado más olvidado y por eso estamos aquí eso se llama justicia social ese es un precepto bíblico porque ante Dios todos somos iguales pero unos bien mejor que otros entonces el estado tiene que atender al que más necesita primero por eso estamos aquí los que aspiran yo les sugiero nunca dejen ese principio nunca lo dejen porque así es como vamos a reducir las desigualdades de mundo de eso muy bien contento felicidades a todas y todos hoy el día del niño porque todos son niños se les nota la cara un plazo les damos